Magia del Cine está muy feliz de estar junto a José Ramón Barreto, el protagonista de Vuelve a la Vida. José, bienvenido a Magia del Cine. Cuéntanos cómo fue para ti interpretar a este personaje que, bueno, comentaste en la rueda de prensa, que ha sido tan personal y que lo conoces como es el director de esta, o bueno, parte de la dirección de esta historia. No, muy emocionante, gracias por haber venido primero acá en esta presentación oficial de Vuelve a la Vida, o al menos en la presentación de un primer teaser, ¿no? Bueno, pues me llena de mucha, era de mucha presión, ¿no? Era un reto importante poder darle vida a una persona que existe en la vida real porque además es el director de la película. Entonces, pues ahí se juntaban un montón de cosas que como actor me dieron una herramienta importante que es tenerlo al lado como guía y como el sentir propio y puro de lo que había que transmitir, ¿no? Por momentos era muy divertido tener lo y muy fácil, y fácil en el sentido de muy fácil el contacto, pues puede preguntarle algo, pero a la vez habían días muy difíciles porque, bueno, costaba interpretar ciertas escenas que sé que a ellos les daba mucha dificultad ver y saber que, pues que a veces no podían ellos ni siquiera ver las escenas porque las removían todo lo vivido. Para mí era un medidor, ¿no?, de saber si estábamos por el camino correcto, si estábamos realmente emocionando, ¿no? Y, bueno, tener un primer feedback rápidamente del propio personaje de la historia era importante. Coméntanos también cómo fue para ti, este, porque claro, en ese momento fue en el 2016 cuando grabaron esta película. ¿Sientes que algunas facetas tuyas en esa época se van a plasmar en esta película? Sí, es que yo creo que el actor se va haciendo de los personajes. Yo creo que yo me he hecho un poco hombre y ser humano a través de los personajes que he venido transitando y en eso está Ricardo, el personaje que interpreta un vuelo a la vida. Pues ese muchacho que quiere salir adelante con ganas de vivir, con tener una vida por delante y que se enfrenta a dificultades y que además eso le cambia la vida a él y a su familia. Es un reto importante, pero seguro que hay mucho de mí seguro ahí. Ahora, muy aparte de Vuelve a la Vida, que bueno, sigues celebrando lo que es el cine venezolano, felicitaciones por la nominación de Simón en Los Goyas. ¿Cómo fue para ti interpretar este personaje? Porque realmente como que reflejas a esa juventud que estuvo en esos años, si te puedo decir, complejos. Y bueno, ¿cómo fue para ti realizar este personaje que es totalmente diferente al que vas a interpretar en Vuelve a la Vida? Sí, sí, Simón, es una película que me enorgullece estar realmente por lo que ha significado, por lo que ha pasado con la película, por esta nominación de Los Goyas, por supuesto que es un gran premio a todos los involucrados. En principio a Cristian, a Diego, a Horacio, a Jorge, que después a todos los primeros albates estuvieron ahí. Así que, pues nada, me unó al agradecimiento de ellos, me unó a su sentir también. Ciertamente un personaje distinto, un personaje más agresivo, un personaje explosivo, altivista, que se un poco, se oponía a la causa de Simón, o sea, no a la causa de Simón, pero sí a la manera, ¿no? Entonces, jugar un poco a ese antagonismo también fue muy especial y pues nada, fue un proceso muy lindo. Simón ha sido un proceso muy lindo. La verdad, muchísimas gracias, José. Estaremos lo más seguro en el estreno para la prensa. Claro que sí. Pero, bueno, mándale un saludo a Magia del Cine. Magia del Cine, gracias por estar acá. Por supuesto que los esperamos en el estreno de Vuelve la Vida a la prensa ya oficialmente. Esto fue un pequeño abriboca para ir calentando sus motores y pues nada, agradecido de que hayan venido por acá y agradecido de que se multipliquen estas informaciones de nuestro cine, que tanta falta hace. Gracias, muy amable. Que la Magia siempre los acompaña. ¡Gracias!